Vale, a ver, ¿qué nos queda por ahí? Aparte de la misión principal, que es esta. ¿Qué cosas sueltas quedan? ¿Devolver los libros? Aquí hay una misión. Dos pacificadores perdieron el contacto con Karin. Busca a Karin en el campamento de Renegado, vale. Pues eso podemos hacerlo. Activar algún que otro escondite. Alguna anomalía que queda por ahí suelta. Aquí, aquí quedan encontrar las chapas. Quedan campamentos de Renegado. Aquí al menos queda uno. Ese creo que es el único campamento de Renegado que queda. Pues esas cosillas las podemos hacer ahora. Vamos a empezar por lo más fácil. Voy a devolver los libros y no sé si habrá otra de libros. Espero que Adrián esté bien. Estaba de servicio en Carrington esta noche. No sé si habrá algún atajo para llegar a la biblioteca. Pero es el único camino que me sé. Y aquí estamos. Eh... Eres un tipo seguro de ti mismo. De eso no cabe la menor duda. Pero... ¿Crees en algo más allá de ti mismo? ¿En algo más grande? No sé qué responderle. Sí, supongo que sí. Me gustaría pensar que sí. Pero este mundo no hace que creer sea tarea fácil. Estoy de acuerdo, pero... Esperemos que todo este sufrimiento no sea en vano. Sería una putada que todo esto no tuviera ningún sentido. Veo que te sientes dividido. Pero que no has perdido la esperanza. Algo es algo. Sencillamente no quiero ver la vida como un constante esfuerzo sin propósito, supongo. Ya veo. Gracias por compartirlo conmigo. Oh, ten. Tengo que irme, pero... Antes quiero decirte algo. ¿Qué es? Sé que esto de conversar no siempre se me da bien, pero... De veras que disfruto de nuestras charlas. Me alegro... De que lo hagas. Nos vemos. Pronto, espero. Se acabó. Ya no hay más misiones de... De libros, de encontrar libros. Por ahora, al menos. Vale. ¿Cuál puede ser lo siguiente? Aquí. Voy a ir aquí. Lo que pasa es que es de nivel 6. Lo más rápido es ir aquí. Viaje rápido. Y después... A ver si con el parapente puedo llegar. Voy a ir. Pronto, sí. No hay más rápido. No sé si llegaré con el parapente Ah, el árbol Pero bueno, he atravesado el río Un contenedor cerca, mira, podríamos ir a por eso Está en el edificio Ah, ya sé por qué Claro, porque está la anomalía arriba Es la primera anomalía que veo que no está en el suelo Es esta en el tejado A ver Intentaré lo del parapente otra vez Sí, ahora sí Vale, este es otro contenedor que estará... Creo que sea ninguna anomalía, ¿no? Aquí no había ninguna marcada No Vamos a ver si lo encuentro Está en el agua Ahí está Vale, ahora para subir Por ahí Ya que estoy aquí puedo activar Esa casa Ah, no se coge Venga Sube Ahí estamos A ver La entrada Por aquí no Por... Por aquí ¿Cuánto queda? 200 metros No sé si podré llegar con el parapente ahora No sé si podré Cira, estoy en la emisora de radio. ¿Alguna idea de dónde pueden estar los cuerpos? Lo siento. Fue tan espantoso que lo borré de mi memoria. Un momento. Aquí es lo último que pude grabar. Generadores activados. Solo falta la antena. Genial. Oye, Brasco, sé que la muerte de Sierra te afectó mucho. Pero solo quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, tío. ¡Brasco! ¿Te has tropezado con algo? Colega, no te habrás caído en este puto pozo, ¿verdad? ¡Se ha resbalado! ¿Tú quién coño eres? Le dije que tuviese cuidado. Ni siquiera me dio tiempo a agradecerle que activase los generadores para nosotros. ¡Mierda! ¡Pase! ¡De fuerza! ¡Los renegados han tomado la emisora de radio! ¡Estoy cerca de la salida! ¡Mierda! ¡Estoy rodeado! ¡Joder! ¡Soltadme! Vale. Han sido los renegados. ¿Esta radio funciona? ¡Os estoy hablando a vosotros! ¡Bafiste mierda! ¡Esta emisora de radio ahora es propiedad de los renegados! ¿Os apetece escuchar un programa? ¡Nad! ¡Ahí va la entranilla! ¿Y todavía están ahí? Aquí hay uno, otro. Y aquí hay otro. ¡Ondenador del limito! ¡Vean bien! ¡No, vengan! 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 ¡A ver! El peor de todo es este. Hay que quitarse de encima lo antes posible. ¡Nárgate! Bueno, ahora sí. Ahora tranquilamente. Hay más. Hay otro. Los arqueros es lo peor. ¡Sí! ¡No! 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 Y listo. Ya están todos. Vale, ahora hay que subir a la antena. Y hay que subir a allí. Y esta es la antena más complicada que he visto. Antes hay que llegar hasta allí. ¡Qué jaleo! Pero se supone que los he matado a todos. Pero los estoy escuchando. A ver. De aquí arriba no puedo subir. Y de aquí aquí tampoco. Así que tiene que ser... Por este. Hay que subir por este. Y ahora... ¿Qué? Ahora usando el gancho. Ya tenemos una escalera por si me caigo. Ahora por aquí. Vale, desde aquí podría usar el parapente para llegar. Impulsándome hasta... No hasta arriba del todo quizás. Pero al menos hasta aquí. Hasta esta plataforma. No. No llega. Pero bueno, me ha dado un punto de parkour. Creo que tengo que subir más alto aún. Vale. He llegado a una plataforma más alta de la que estaba antes. Podría saltar de aquí. Podría saltar de aquí. O desde aquí arriba, a ver. Voy a probar. Voy a probar. Vale, yo creo que desde aquí, si lo hago bien, puedo llegar hasta esta plataforma. Ah, no. Bueno, espera. Antes, por si acaso, me caigo. Y de paso descanso. Ahora. Y llegue. Vale, ¿qué será lo siguiente? Recoger las... A ver, aquí está. A recoger las chapas de Atom y de Brasco, a saber dónde están. Ahí dentro, dentro del edificio. Aquí tenemos las huellas de uno de ellos. A ver, por aquí... Contenedor de inhibidores detectado. Y tenemos un contenedor de inhibidores ahí. Ay, no puedo examinarlo. ¿Por qué? A lo mejor es que forma parte de una misión que no me han dado todavía. ¿Puede ser? Vale, el contenedor está abajo. Al menos un piso. Las huellas vayan hacia allá. Ah, está aquí. Aquí tenemos uno de ellos. Atom o Brasco. Casi. Vale, supongo que el otro... Estará por aquí. Cerradas desde dentro, pues... No, 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 no. Esto también está cerrada desde dentro. Y el inhibidor está dentro. No puedo examinar esto. Una de dos. O es otra misión que no me han dado. O el juego, otro bug del juego, que está fatal. Está lleno de fallos. O lo es otra misión que no me han dado. Chau. Muy bien. Huyo. 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 Es que así no veo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y están todos otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué porquería de arma! Este arma es una porquería. Vale, a ver, ¿puedo...? Tengo ranuras vacías. ¿Puedo añadirle, por ejemplo... ...fuego? Y en el mango, por ejemplo... ...este no. Electricidad. Y amuletos. Esto lo voy a dejar para el final. Para las armas finales. Pero bueno, a ver si esto me ayuda algo. ¡Gracias! 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 A ver... Voy a curar... ...todo lo que pueda antes de meterme ahí otra vez. Vale... Vale... Si voy corriendo, arrasando con todo Antes de enfrentarme al bicho este Es que son un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, una mejora disponible Esta vez tocaría salud Vale, esta es la puerta Que no se podía abrir por este lado Y aquí está la otra chapa, la que nos queda Si nos deja Solo esos asquerosos renegados serían capaces de empujarte ahí dentro Listo Creo que ya no hay más chapas que recoger ¡Más caras! Faltaría ver qué es esto No, no creo que sea ningún inhibidor Ir aquí Hacer esta misión Que la tengo ahí Alejada hace tiempo Por la noche Intentaría esta anomalía De nivel 5 No sé si me queda alguna otra anomalía Sí, había otra por aquí Otra de nivel 5 Creo que son las dos últimas anomalías que me quedan Ay, no, uno que explota no No, uno de los espacios No, uno de los espacios No, uno de los espacios ¡Gracias! ¿Qué es eso que se escucha? ¿Son zombies? ¿No pueden ser zombies debajo del agua? ¿O sí? Ahora se ponen a flotar. Espera, esto era lo que había que buscar. Un suministro aéreo. Algo me está matando. Ah, el oxígeno, claro. Me voy a fijar. Ahora. Y por aquí ya está. Toda esta zona estaría. Puedo probar aquí. Ya que estoy cerca. ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Estoy de vuelta de una patrulla. ¿Puedo entrar? A ver esos papeles. Papel es falso. Me suena tu cara. ¿No nos hemos visto antes? Igual, pero me lo dicen continuamente. Sí, tienes una cara familiar de esas. Bienvenido. Gracias. Seguro que nos pillan. Ya verás. A ver, se suponía que tenemos que buscar a Karim. Y darle la contraseña. ¿Será mejor que informe o estoy jodido cuando hayas salvado a Karim? No sé si hacerle caso. Si me acerco, quizá me pillen. ¿Por qué serán tan feos? A ver, ¿será esta Karim? ¿Has ordeñado a las cabras? No sé nada de cabras, pero si lo que quieres es que... No, esta no es. No es buen momento. Tengo que prevenirte. Los guardias se han fijado más y han visto que los papeles son falsos. Lo sabía. Me han pillado. El tiempo apremia. Encuentra a Karim y sal por piernas. Lo pondrán todos patas arriba en cualquier momento. Recibido. Vale, rápido. Encontrar a Karim. Rápido. Menos de un minuto. Aquí no. Aquí. No, no se puede abrir. No me va a dar tiempo. ¿Y dónde estás? Este sitio no estaba abierto antes. Ah, espera, espera. Esto no lo había visto. Esta. ¿Has ordeñado a las cabras? La leche de cabra es demasiado amarga. Ella es. ¿Te mandan los pacis? Sí. ¿Corres peligro? Solo por parte de los pacis. ¿Qué quieres decir? Conocido a alguien. Se llama Alphonse. Un renegado. Un hombre. Renegado, sí. Pero no es más que una etiqueta igual que pacificador. Dile a los pacis que me descubrieron y ejecutaron. De otro modo, vendrán a por mí. No se detendrán. Perderé a Alphonse. Lo perderé todo. Aiden, aquí están. ¿Ha habido suerte? Sí, la he encontrado. Vamos a mentirle. Da igual, una más, una menos. Sí. ¿Cómo? ¿Mataron a Karin? Eso me temo. Me cago en todo. Espera que se entere el alto mando. Te dije que estaba muerta, tío. Gracias, Aiden. Me temo que no podemos hacer nada al respecto. Lamento no tener mejores noticias. Corto. Gracias. Me ha salvado la vida. Supongo que no todo en la vida son etiquetas y uniformes. Sé que no es suficiente. Pero acepta esto, por favor. Como agradecimiento. Gracias, pero no saldré vivo de aquí para gastarlo. Deben de estar buscándome en este momento. Detrás de ti hay una puerta. Puedes huir sin que nadie te vea. Gracias. Y buena suerte. Vale, ¿y ahora qué? Podemos hacer, por ejemplo... Ah, casi es de noche. Podría ir aquí. Aquí me faltó ayer por hacer el piso más bajo. Pero al menos abrí la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale, por aquí había un puente, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Cómo llego al otro lado? No había estado en esta parte nunca No sé si podré subir... A ver si se puede subir por aquí Sí, por aquí se puede subir Ah, no, no se agarra No hay ninguna zona donde se pueda subir Pues quizás... Vale, viaje rápido Y ya está A ver, tengo que encontrar... La salida que yo abrí ayer Aquí está Y esperar a que se haga de noche Que casi es de noche Ya, ya es de noche, vale A ver Recuerdo que aquí dentro Ahora Es parecido a lo que ya hemos pasado Está lleno de... De infectados Y un bestiajo El problema es que aquí no se ve nada No se ve nada Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuántos quedan? No quedan muchos. Vale. Vale, ya solo queda el gigantón, me parece. Vale, ya solo queda el gigante. ¡Joder! 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 ¿Puedes usarle unos cócteles, Molotov? Es que no se muere el tío, ¿eh? Es que no se muere el tío, ¿no? 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 No, esta anomalía también está terminada, ¿dónde estaba la anomalía que me faltaba? No sé si me da tiempo a llegar y matar a esta anomalía que está aquí, es de nivel 5, no va a ser tan fácil Otra vez se ha vuelto a romper el tío, se supone que es la una de la mañana Bonita noche Totalmente iluminada Totalmente de día, pero todos los zombies se conviertan como si fuera de noche Hay, tendría que volver antes ¿Tú a dónde va? No sé si fuera de noche ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí está la anomalía Ah, se me ha ido Vale, este salta entre edificios Oh, suelta bombas ¡Gracias! ¿Dónde está? No la veo. ¿Dónde está este tío? Todavía es de noche. No debería haber desaparecido, pero no está. ¿Se habrá caído? No, no está completada. Y esto no se puede abrir, así que no está muerto. Pues nada, ha desaparecido. Otro fallo del juego, me imagino. Otro de los muchísimos errores que tiene este juego. ¿Estará por ahí abajo tirado? ¡Está allí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me está disparando! ¡Se ha caído! En teoría no debería haberse caído. ¡Ay, no! ¡No subas! ¡Ah! He cogido una corriente de aire. ¡Otra! Ahora no me voy a dejar bajar, ya verás. No me digas que ahora está arriba. ¡Otra vez! ¡Ah! Sí, me da a mí que está arriba otra vez. ¡Ay! Sí, ahora está aquí. ¡No se acaso! ¡No se acaso! ¡No, no, no, no! ¡No me tires! Y tiene toda la energía. Es que me he salido de la zona. Me he salido de la zona y entonces se ha iniciado otra vez. No llega. Y otra vez para el otro lado. Qué pesado, ¿eh? No te caigas ahora, ¿no? Qué pesado, ¿no? No sé si esperarle aquí. Al otro lado. No veas que ha vuelto. No. 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 No, no va a venir. Hasta que yo no vaya para allá, no vuelve. Venga, que ya queda poco. Se me ha quedado atascado. Por fin. Vale, la anomalía era de nivel 5 porque era muy pesado, no porque fuera muy difícil. No. 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 Ahora sí puedo entrar aquí y recoger el inhibidor. Este tenía dos. Y ahora puedo subir un nivel de resistencia. Vale, ¿qué es lo que queda ahora? Renegado de nivel 6. No va a ser fácil. Ah, aquí queda otro. Otra anomalía de nivel 5. Y aquí otra, pero ya se va a hacer de día, así que no se puede hacer. ¿Puedo ir y devolver el...? Sí. Voy a ir a devolver las chapas. Me pregunto si por fin habrá llegado el correo de mi familia. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Vuestra patrulla está allí? Eh, sí, por aquí. ¿Qué pasa con él? Venga a la parte. ¿Los tienes que reír? Venga, a la parte. ¿Los tienes que reír? ¡Venga, a la parte de abajo! ¡No te panas! ¡No te panas! ¡No te panas! ¡No te panas! ¡Eh, Cira! ¿Encontraste algo más? He tenido que moverme bastante, pero aquí tienes la chapa de Bartez Gracias en nombre de su marido Te mereces algo a cambio Peregrino, no sé cómo agradecértelo Los hermanos del Escuadrón 404 se han vuelto a reunir Casi todos Gracias Casi, pensaba que... No, olvídalo ¿Hay alguien más? No pierdas el tiempo, ya lo hemos buscado Cira, tú fuiste la que dijiste que no debemos olvidar Falta una chapa La de mi león Los Pazis registraron la torre VNC de arriba abajo, pero no encontraron la chapa de león, ni su cadáver Yo fui el último que lo vio Intentaré dar con él ¿De verdad? ¿Me harías ese favor? Sí, por ti y por mí Yo estaba con león entonces Pues queda una chapa más La de león Pero faltan más chapas por devolverme Eh, Cira ¿Alguna chapa más? Barteth le salvó la vida a Chris, sin dudarlo Sí Chris le debe el tiempo extra en este mundo Barteth era una de las mujeres del grupo Pero era capaz de matar una docena de infectados ella sola Con las chapas de Brasco y Atom Aquí tienes Un detalle Peregrino, no sé cómo agradecértelo Los hermanos del Escuadrón 404 se han vuelto a reunir Casi todos Gracias Casi Pensaba que No, olvídalo ¿Hay alguien más? No pierdas el tiempo Ya lo hemos buscado Me va a volver a repetir esto cada vez que le dé una chapa De la que dijiste que no debemos olvidar Falta una chapa La de mi león Otro fallo del juego Entraron la torre VNC de arriba a abajo Pero no encontraron la chapa de león Ni su cadáver Yo fui el último que lo vio Intentaré dar con él ¿De verdad? ¿Me harías ese favor? Sí Por ti y por mí Yo estaba con león entonces Falta otra chapa más Y me va a volver a repetir lo mismo de nuevo Tira ¿Qué quieres, peregrino? Por lo que cuentan Brasco y Sierra eran hermanos de verdad ¿No? Sí Eran inseparables Cuando Sierra murió Brasco se pasó de rosca Quería las misiones más difíciles Intentando tentar a la muerte El día que tuve que contarle a su madre Que él también había muerto Fue uno de los más duros de mi vida He encontrado las chapas de Sierra Little Ron y Kitty Gracias, peregrino Esto es para ti Peregrino, no sé cómo agradecértelo Los hermanos del Escuadrón 404 se han vuelto a reunir Casi todos Otra vez Gracias Casi Pensaba que No, olvídalo ¿Hay alguien más? No pierdas el tiempo Ya lo hemos buscado Sierra Tú fuiste la que dijiste Que no debemos olvidar Falta una chapa La de mi león Los Pazis registraron la torre VNC de arriba abajo Pero no encontraron la chapa de león Ni su cadáver Yo fui el último que lo vio Intentaré dar con él ¿De verdad? ¿Me harías ese favor? Sí Por ti y por mí Yo estaba con Leon entonces Vale, ya está Esto era como el día de la marmota A ver Se supone que sigue siendo de noche Aunque va a amanecer ya Vale, y esta misión está en la torre VNC Que es el sitio más chungo del juego Por eso es de nivel 6 Falta mi sede del club del libro Ah, es verdad Devolverle la purpurina a esta mujer Esta no se puede hacer Y esto tampoco se puede hacer Antes de ir allí Vamos a hacer las que están por aquí Se salía de aquí De esta zona Por aquí Vale Y ya se ha hecho de día Hay que encontrar Seis libros Uno aquí Tenemos uno Aquí hay otro Ya van tres Aquí hay otro Ahí veo otro Por aquí A ver A ver ¿Dónde estás? Acabo de verlo Creo Y este Oh, me maté Eso es por aparecer Eso es por aparecer Me he matado a uno que no debía Vale Nadie tiene por qué saberlo Eso es por aparecer Por la espalda Sin avisar Mira, hay otro libro Y falta uno No 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 , no No ¿Dónde puede estar? Uy, ¿qué pasa si lo agarro desde dentro? Ah, no Ah, mira, se puede entrar ahí todo el tío ¿Qué cosa? No lo había visto eso, que entraran por la ventana Otro Otro menos Intenté apartarme antes de golpear, pero no No pude Ah, venga ya, que solo queda uno Ahí, ese, ese, ese Listo Vale Ahora Aquí A entregar la purpurina Sí, pues me acabo de cargar a dos de tus amigos Y no las he enterado Contactado, le ha atacado Está bien empleado Contactar a la gente Esa ¡No! ¿Sabes? A ver, toma. Tu purpurina, Gabriel. Oh, gracias, jovencito. Ten por haberte tomado tantas molestias. Tu espantapájaros no hacía bien su trabajo. No estaba protegiendo ningún cultivo. Y al lado tenía una butaca. ¿Una butaca? Pues entonces estaba haciendo el trabajo para el que se creó. Hacer compañía a alguien. Ahora es para lo que más los usa la gente. ¿En serio? ¿Quieres que te haga un espantapájaros? No. Paso. Venga, deja ya esa falsa modestia. Te haré uno de todas formas. Cambiarás de opinión cuando lo veas. Vale, todo esto está hecho. Ah, mira, faltaría activar esta zona. ¿Qué más? Ir a la torre. Pues vamos a ver. Vamos a la torre VNC. We've got a la torre. We've got a la torre. We've got a la torre. No veo nada. Vale, ahora a ver cómo subo. Ah, mira. Tenemos un cabestante aquí. No sé dónde está. Bueno, aquí es donde estoy ahora. La azotea, la azotea. Eh, no, va a estar abajo. Creo que me está marcando... Sí, me está marcando que está abajo. Pero bueno, ya que estoy aquí arriba, a ver lo que hay. A ver hasta dónde me lleva. Pues sí, me está llevando hasta arriba del todo. Contenedor de inhibidores. Ah, ahí hay un contenedor. Mira, puedo aprovechar y encontrarlo. Ya que estoy aquí. Ah, está abajo. Está abajo. A ver cómo puedo bajar un nivel, al menos. Ah, está abajo. Uff, si me tiro por ahí No puedo bajar de una manera Bueno, con una escalera o algo así No se puede bajar, parece Pues nada Vamos a ir al sótano O a la planta baja No sé cuál de los dos sitios Es donde estará el cadáver Contenedor de inhibidor Z Y ya no hay música de ascensor No, me está marcando la planta baja El sótano es lo que me está marcando Pero bueno Vale, esto es la planta baja Que antes había una entrada Vale, sí que la hay Y hay que ir al sótano Ah, yo ya estuve aquí Ya me acuerdo Tuve que enchufar todo esto Para activar los Los ascensores y las luces A ver, ¿quieres hundirte? No, ahora No, 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 no No, no, no Qué raro que esto no esté lleno de colérico Fue aquí Tal vez pueda encontrar un rastro Aquí tiene que pasar algo gordo Porque si no, no puede ser un Una misión de nivel 6 No puede ser Hay sangre por todas partes Se arrastró Más sangre que hago ¿Qué es esto? Se levantó Y empezó a andar Subió por ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me extrañaba a mí Ya sabía yo que esto no podía ser tan fácil Ya sabía yo que esto no podía ser tan fácil Vale, el rastro lleva Por ahí Oh, me ha visto Ya sabía yo que esto no podía ser tan fácil Ya sabía yo que esto no podía ser tan fácil Y el rastro pasa por aquí Mierda, tenía la corazonada de que acabaría así Sí Esto no iba a acabar bien Me está diciendo que es este Derrota a Leon Sí, es Leon Pero vamos a ver En cuanto intente golpearle No me vendrán todos juntos Esto va a ser súper chungo Genial Lo sabía Tengo que encontrar un sitio Donde no me rodeen Pero casi lo tengo Solo tengo que acercarme a Leon Y quitarle la chapa Bueno A no ser que no esté muerto Otra vez Sí, van a estar Otra vez Todos vivos Vale Ya que van a venir todos Quizás sea mejor matarlos todos Ya de un principio Voy a dejar Dejar todo Todo libre Quizás irlos matando poco a poco No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uy, casi no se muere. Estaba decidiendo, ¿me muero o no me muero? Lo siento, León. Vale, ya tengo la chapa. ¿No puedo hacer un viaje rápido? ¿Desde aquí? Sí, pues ya está. Sí puedo hacer un viaje rápido, ¿para qué? Ir caminando. Vale, voy a devolver la chapa, que supongo que esta ya será la última. No me molestes. No sé cómo. Dime lo que averiguaste. ¿Sufrió mucho? Le voy a mentir. Lo encontré en paz. Creo que murió rápido. Me alegro de oírlo. Gracias. Puedes quitárselo todo a una persona, pero el recuerdo de un ser querido es de un valor incalculable. ¡Qué alivio! Hasta ahora me sentía como un árbol arrancado. Toma, mantuve escondida esta grabación. Solo los amigos del escuadrón lo saben. Si estuviesen vivos, estarían de acuerdo en que tú también lo eres. Puedes venir cuando quieras. A los chicos les gustará. Medalla de Pazzi. Estás apoyando al enemigo, Pereka. Hay los libros, claro. Eh, no me deja pasar Ah, vale Lo has vuelto a hacer, Aiden, tal y como me imaginaba ¿Qué me has traído? H. G. Wells era un maestro de la ciencia ficción En parte porque tenía conocimientos sobre ciencia No fue la humanidad lo que venció a los marcianos Sino los gérmenes ¡Los gérmenes! ¿No es increíble? Algo tan simple y tan pequeñito Ojalá nuestra plaga se pudiera resolver de la misma forma El tema subyacente del libro de la selva de Kipling Es el abandono Junto con la adopción y la crianza Oh, con toda la gente que se siente abandonada hoy en día Con suerte Sus almas repletas de conocimiento Permanecerán Sí Igual que la tuya Es hermosa, Aiden Esta colección es... Es... Sé que te parezco ridículo Pero estoy conmovido Gracias por este regalo que me has hecho A mí Y al mundo entero Vale, Club del Libro 8 Aquí está mi querido Aiden Te he echado de menos Igualmente, Italia Albert parece encantado con el botín de hoy La Guerra de los Mundos de H.G. Wells Todos los días Me pregunto si no estaremos en guerra ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿He dicho algo malo? Oh, Aiden Mira que eres mono No, nosotros no Me refería al mundo ¿Acaso no está en guerra? Ah, ya El mundo Ah, y tanto que lo estamos, créeme Y no solo en una guerra, en varias Todo el mundo está dispuesto a lanzarse a la yugular del otro Por un motivo u otro Es como si te refirieses a los infectados A veces es difícil decir quién es más peligroso Si los infectados O la gente normal Perturbador Pero Muy descriptivo, Aiden Aquí tienes lo que necesitas Hasta la próxima Hasta la próxima, Italia Vale, a ver, más libros Ella I I Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Hay una cinta también. Gracias por ver el video. No creo que esté dentro de ningún armario. Normalmente están fuera... Bueno, siempre. Hasta ahora no he visto ningún libro que estuviera... Dentro de un armario o dentro de una cesta o algo así. Ahí hay otro. Esta anomalía de aquí. Esta anomalía de aquí. Y esta otra. Ya me podrían dar... Todos los libros juntos... Tener que venir una sola vez. Nuestra patrón, ¿qué pasa con ellos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? No quieren que ir... ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Tu tenacidad no deja de sorprenderme. Y tus éxitos. Veamos qué me traes hoy. En Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll plasmó con gran precisión el sentimiento de desorientación que se debe de sentir al aparecer en un mundo extraño. A veces siento que yo también he caído en otro mundo, pero esto no es el País de las Maravillas. Debido a la horrenda naturaleza de las creaciones de H.P. Lovecraft, supongo que podemos darnos con un canto en los dientes. ¿Qué ocurriría si un dios ancestral se despertase de repente? Lovecraft era único para describir el pavor, lo que hace que sus historias sean aún más terroríficas. Lo del pavor constante me suena... Sin duda. Gracias a ti, esta colección no tiene parangón con ninguna otra en toda la ciudad. Por desgracia, nuestros recursos merman y no tengo nada nuevo para ti en este momento. Pero confío en que nos las arreglaremos para desenterrar algún tesoro más en esta ciudad. Ya verás. Espera mi llamada, Aiden. Vale, espera mi llamada, dice. Como si hubiera más. Pero sí, el juego está prácticamente a punto de terminar. Me dará tiempo a ir al campamento de renegado. Antes de que se haga de noche. Bueno, de todas formas, hay una anomalía ahí cerca. Tendría que ir por esa zona. ¡No, No, 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 No! ¡No, No! ¡No, No! ¡No, No, No! No, no, no. ¿Qué haces? No, eso no es. Tiene que ser aquí. Ha ido al lado contrario. Venga, hombre. ¿Y a este qué le ha pasado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿Es ese sitio? No puede ser, ¿no? No, 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 este sitio no es. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vale, como siempre hay dos tenientes y el jefe. Este sitio es enorme. Arriba hay uno. Y este hay otro. ¡Ah! Y viene con la cabeza atravesada. ¡Ah! 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 ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Ah! 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 ¿Tienes nada mejor? ¡Ah! 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 Mucha gente, a pesar de ser tan grande. No parece que haya mucha gente. He visto sitios con más gente, más pequeños. Hay otro ahí. Allí hay otro. El líder está allí. Se supone que alguien me ha visto, pero no sé quién. ¿Estás preparado? A este me ha visto entonces. Vale, ahí hay un arquero. Eso no es lo que quería. Y se acabó el arquero. ¿Qué más? El jefe estaba por ahí abajo. Ah, no, el jefe me lo acabo de cargar. Sin enterarme, no sabía que era el jefe. Pues está muerto ya. Falta un teniente. Vale, allí veo más gente. Y ya es de noche. Según el juego, es de noche. ¿Cómo es posible? Me he quedado para ti. ¿Qué ha sido eso? ¡Más nada de nuevo! ¡Estoy de esperar! Me ha visto. ¡Más nada de nuevo! ¡Más nada de nuevo! ¡Más nada de nuevo! Otro arquero Y ahí está el Aquí está el El teniente que me queda Si lo puedo pillar de espalda ¡Hala! Vale, pero antes Debería encontrar... Ah, está ahí abajo El inhibidor está abajo Que no sé Si pido antes Si activo Establezco la zona segura ¿Me quedo sin inhibidor? O no tiene nada que ver Vamos a probar Pues todo el botín que quede dentro del campamento Se va El inhibidor pertenece al campamento o no Vale, otro nivel de combate Disparo de parkour Sigue aquí el inhibidor ¡Vamos! 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 Solo hay que saber entrar en el edificio ¿Pero por dónde? Vale, voy a probar por la entrada Que estaba abierta Pero No sé si es una entrada realmente O es lo típico Del juego este Que es Simplemente Atraviesa todo el edificio Y no entra adentro Pues casi Vale Vale, me lo imaginaba Era eso Ah, pero si está aquí No estaba dentro del edificio Pues vale Bien Ahora Que es de noche Entre comillas Voy a intentar A ver esta anomalía A ver Quiero subir No me va a dejar Quiero subir No me va a dejar Quiero abrir Ver ¿Qué es? Ahí está la anomalía Vamos a ver si le puedo dar un golpe ¡Suscríbete! ¡Vale, ya está! 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 ¡Listos, muertos! ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¡Vale, ya está! 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 ¡Vale! ¡Vale, ya está! 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 ¿Y no puedo entrar, no? ¡Claro! ¡No está! ¡Y es de noche! Y estoy en el sitio correcto. La aparición solo surgirá de noche. Teóricamente de noche. Son las 3 de la mañana. Aunque sea de día. Vamos a ver si salgo de la zona y vuelvo a entrar. Ahí está otra vez. Y tengo que volver a empezar. Ahí se ha vuelto a caer. Aquí vuelve a desaparecer otra vez. Ahí se ha vuelto a desaparecer otra vez. ¡No! 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 ¡Me mató! Tendría que haber esperado un poco más a que desapareciera... ...el veneno ese que suelta. Por impaciente. No, pero no es difícil de matar. Y ahora sí es de noche. Ahora realmente se ha vuelto de noche. Por ahí. No me queda mucho tiempo. No sé si me va a dar tiempo a matarlo. Antes de que se haga de día. ¡No! 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 Es la bomba... las bombas! Se están quemando, venga, que me da tiempo ¿Dónde estáis? Ah, fallé Cuarto Cuarto Y ya tengo un punto más que se lo voy a dar a resistencia Vale, que me quedaría por hacer A ver que yo sepa, todos los centros de desarrollo del SAIC están hechos Todos los laboratorios y todos los lugares Y creo que todas las anomalías que yo haya descubierto están terminadas, están muertas todas Sí, no veo ninguna A no ser que alguno de estas ubicaciones sea alguna anomalía o algún sitio del SAIC Vale, vamos a ver qué ubicaciones son las que me faltan No sé, no sé, no sé Y no sé, no sé No sé nada, esto va a ser exacto una tienda así que esto nada y este ya te diga es un inhibidor o hay un inhibidor cerca a ver, aquí hay una mira que eres pesado vale, lo que sea está arriba a ver, un sitio alto ahí y entonces me giro y veo que todos tienen la cara de mi madre madre mía era un suministro aéreo pero al menos hay un inhibidor me queda uno más para el siguiente punto vale, a ver aquí vale, vale ¡Gracias! Un desafío Ahí hay otro suministro aéreo Está arriba Ahí no puedo subir Tiene alambre todo Así que parece que el sitio más alto Podría ser este No sé, desde aquí No sé si podré llegar Ah, sí, mira Ahora me dice que no tengo la llave del Sai Que es cierto, en este caso es cierto Pero ya he abierto otras puertas con la llave del Sai Sin tenerla A esta arriba Necesito la clave Y no va a estar aquí seguro Puede que la clave esté dentro de la iglesia Pero a saber La iglesia es enorme Ay, mira, me falta este centro Yo creía que estaban todos Pero no, falta este Pero es de día, así que no puedo ir Falta uno Vale Vale, podría encontrar algún sitio Para... Para dormir Aquí, por ejemplo Y luego... Y luego... Ir de noche A ver A ver No puede salir por ahí No, puede salir por ahí No puede salir non No puede salir por ahí O sea No puede salir por ahí No puede salir por ahí Ni siquiera No puede salir por ahí No puede salir por ahí Si, por ahí No podemos salir por ahí A la renta Acabamos de descubrir el paradero de más libros, Aiden. ¿Tienes tiempo ahora? ¡Qué remedio! ¡Dejase caer! ¿Crees que lo provoca el molino? A ver... Seguro que no. A lo mejor podríamos hablar con alguien. Para mí... ¡Gracias! ¡Gracias! La entrada está aquí ¿Ves? Se supone que no tengo la llave del SAI Pues ¿Cómo puedo abrir esto sin la llave del SAI? ¡Magia! ¡Gracias! 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 ¡Se ha quedado de pie! ¡Se ha muerto de pie! Se ha quedado de pie Ay, mira este. El rezagado, la tortuga. El rezagado, la tortuga. El rezagado, la tortuga. El rezagado, la tortuga. Y mejora de salud. Vale, a ver, la salida está aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, un arma decente. Tengo que haber quemado ya un montón de armas. Ah, pero me quedan. Una de nueve. Nivel nueve. Esa me la voy a guardar. Y esta de nivel 6 también. Si, ya, 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 ya. ¡Ay, fallé! Vale, esa se abra por el otro lado. ¿Dónde está? Ah, no sé. Vale, la salida ahora. Vale, la salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rey, no se muere. Muérete ya. No sé si debería haber... Sí. Ya que estoy aquí... Todavía tengo tiempo. Por si acaso... Ahí está. Luz ultravioleta. Y este es el último piso ya. Hay un aullador ahí. Uno solo. Ya no hay. Si solo había uno... Se acabó. No, tiene que haber otro. Allí arriba hay otro, creo. Allí arriba hay otro, creo. Ah... Ya no hay otro, creo. Y, ya no hay otro. ¿No hay otro? Como se muer Anno. ¡A la salida. Pau. Sí. ¡No! 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 Vale. Y este centro está listo. No veo que sea esto de nivel 4. Vale, la salida. Ahí está la salida. Vale. ¿Hasta dónde llegó, eh? ¿Del golpe? Mira esto todo. Bueno, yo creo que ya Nos podemos ir Abrimos la puerta con la llave del SAI invisible Y ahí hay otro aullador, a ver Se va a hacer de día ya Pues mira, queda una anomalía Esta anomalía de nivel 3 Me da tiempo ¡Mucho! No, no, no. No, no, no. Ah, saltó justo a tiempo. Ah, saltó justo a tiempo. No te caigas. Ah, saltó justo a tiempo. No me marca dónde tengo que... A ver si... Ajá. 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 A ver, necesito esto. Suficiente. Otro nivel de resistencia. 19. Faltaría alguna misión de libro, que ya no sé cuántas quedarán. Las de mensajero eran 10. A lo mejor de libro también son 10. El centro de mando. Necesita que nos pongamos en marcha inmediatamente para evaluar los daños. ¡Vamos! Sé que no te gusta, pero te tengo que pedir un favor. Pensaba que teníamos bastantes posibilidades frente a los rayos. Venga, vale. Yo tengo carne de infectado. No sé si eres una enfermedad. ¿Estás entendiendo nada? Aiden, tengo una lista de ubicaciones de libros nuevecita para ti. ¿Eso que has traído era Alicia en el País de las Maravillas? ¿Crees que esta biblioteca es nuestro País de las Maravillas? No lo sé, pero es un cambio, sin duda. Estoy segura de ello. Me imagino que, al igual que los viajes de Alicia, los tuyos son también confusos y llenos de locura. Pareces inmune a esas cosas, haciendo énfasis en el parece. Aiden, ¿realmente lo eres, Aiden? ¿No sientes que estás perdiendo la cabeza? Por supuesto, o sea, todos pasamos por esos momentos, ¿no? Al menos a mí me pasa. A veces es lo único que me impide no tirarme por una ventana. Lo hago todo el tiempo, es casi como un trabajo. Pero sí, a veces me siento triste. Es solo que entonces me obligo a superarlo. Me permito estar mal, pero no tengo tiempo de regodearme en ello. Reprimir tus sentimientos también puede ser peligroso, Aiden. Podría ser, pero así es como soy. Me marcho. Nos vemos. Contaré las horas. Vale, a ver. Aquí. Sigue siendo de noche. Entonces, estaría bien que se hiciera de día ya, pero bueno, un poco voy a esperar. Tres, dos, y falta... Entonces el uno, ¿dónde está? Ah, está justo aquí al lado. No lo había visto. No lo había visto. Vale, aquí veo uno Y este tres Si me dejan Vale, siguiente ubicación Bien, ya este día Ya no me tengo que preocupar por los aulladores Ahí, ¿podré entrar por esa puerta? Por esa Yo creo que es ahí directamente Tenía que haber una manera O esta no es la entrada O tiene que haber una manera de bajar ¡No! 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 No veo la entrada. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Encontré un sitio para pasar el día. Haré que se haga de noche. Por aquí no es. Es arriba. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Y le he dado toda la vuelta al edificio. No deja pasar. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Y le he dado toda la vuelta al edificio. Ese es otro. Vale, queda uno más. Vale, queda uno más. Vale, ya estamos otra vez. Falta uno y no sé dónde está. Allí. Vale. Vale. Y ahora. Si hacemos que... Que llegue la noche. Por ejemplo, aquí. O aquí, que está cerca del viaje rápido. Y luego ya puedo ir directamente. Quiero decir. Gracias por ver el video. Vale, al menos sabemos dónde está la entrada. Ah, mierda. Vale, sabemos que está al nivel del suelo. Está aquí. Vale. ¡Gracias! 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 No le he visto mucha diferencia entre entrar de día y de noche. ¿Puedo pedir un favor? ¿Y de dónde sacarás la fuerza? ¿Eso me lo ha dicho a mí, lo del favor? No. Estaban hablando entre ellas. ¡Nos has encontrado! Es increíble. Déjame ver. Nadie escribía aventuras como Julio Berner. La vuelta al mundo en 80 días, viaje al centro de la Tierra y, por supuesto, 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Sabes que el Nautilus ya incluía varias de las funciones que tienen los submarinos modernos? Un hombre adelantado a su tiempo, te digo. ¿Te interesará saber que en la República de Platón, Sócrates defiende la conexión entre una vida sencilla y una vida feliz? Ah, ojalá ese sentimiento pudiera brotar de las grietas de nuestra sociedad y florecer de nuevo. ¿Sabes, Seiden? Estoy convencido de que mereces pasar a la eternidad por tus esfuerzos por preservar esta valiosa literatura. ¿De verdad? Y probablemente Talia también. Pregúntale. Hay otro más. ¿Qué es tu presentación intelectual favorito? Veo que traes una copia de la República de Platón para cerebritos. No lo he leído, pero Albert estaba en las nubes. Que tenga páginas ya es suficiente para que Albert esté en las nubes. Pero, oye, una pregunta. Si pudieras elegir, ¿preferirías ser justo o ser feliz? ¿A dos? Elijo ambas. ¿Dónde pone que tengamos que quedarnos solo con una? Pero la gracia de la pregunta es esa. Elegir. No estás jugando limpio. No es justo. Las estanterías de Albert están ya casi repletas. Supongo que dejarás de visitarnos pronto. Ya veremos. Bueno, al menos queda una ubicación por inspeccionar. Vale, la última. La última. Ah, lo de la nota. Esto no lo he hecho al final, pero va. Paso. Está a un kilómetro. Está lejos, ¿eh? Son nueve libros. Ah, aquí. Ah, lo de la nota. No, 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 no. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Se entra por la puerta? Sí. Esto no puede ser tan fácil, ¿no? No, no. Es imposible que contenga el dibujo de un mapa del tesoro, pero no es de verdad. Esta gente está fatal, ¿eh? Esta gente está fatal. Va a ser que no. Bueno, nada. Manos muertas. Se nos da bien. ¡Pues sacan los chicos! ¡Pues sacan los chicos! ¡Pues sacan los chicos! Nos quedaremos con el bote. ¡Coger el mapa del tesoro! ¿Tú me dio? A ver, la isla del tesoro. Un tesoro en la isla del tesoro. ¿A que hay un tesoro de verdad adentro? La combinación de una caja fuerte. La combinación de una caja fuerte. Solo he visto una caja fuerte que no haya sabido abrir. Vamos a ver dónde está la caja fuerte. La combinación esta. Las chapas que se supone que se las he dado. Pero todavía las tengo ahí. Bueno, da igual. ¿Qué me quedan? Tres. Ahí hay uno. Dos. No me digas que el último libro está dentro de la caja fuerte. Aquí está la caja fuerte. Como no he mirado la combinación, pues no sé cuál es. Aquí está la caja fuerte. 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 Código de seguridad. Este ya lo decimos, este no es, este no es, este está hecho, este también está hecho, están todos. Código de seguridad. Código de seguridad. No sé dónde está. Código de seguridad. 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 Última misión del Club del Libro. Venga, ya otra misión más. De los libros que has traído me han llamado la atención el origen de las especies y la isla del tesoro. Y posiblemente te hayan inspirado una pregunta. Pues sí, ¿cómo te consideras a ti mismo? ¿Te sientes más como un pionero, como Darwin, o pirata, como los de la isla del tesoro? Me gusta pensar en mí mismo como un pionero. ¿Ah, sí? Puedo ir a lugares que la mayoría de personas no. He visto cosas que muchos jamás verán. Menuda sínfulas traemos hoy, ¿no? Lo único que digo es que voy de aquí para allá, como los pioneros. Hablando del tema, parece que ya he terminado mi trabajo con Albert. Oh, eso quiere decir que no volverás. Sí, bueno... Aunque me cueste admitirlo, al menos parte de mí lamenta mucho oírlo. Los sentimientos sobre los que he leído no tienen comparación con lo que yo siento. ¿Echaré de menos nuestras charlas? Sí. Y yo, Talia. ¿Crees que es posible que volvamos a vernos? Es muy posible. Puedes venir a verme a casa, si quieres. He marcado mi apartamento en tu mapa. Allí estaré después de que se ponga el sol. Esto hay que ir. Nos vemos allí. Hasta entonces, Aiden. ¿Qué? ¿De día, ahora? Es de noche. Tengo punto de habilidad sin gastar, a ver. Esto de parkour. Este mismo. ¿Qué misión es la que me acaban de dar? Esta. Hacerle una visita nocturna a Talia. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Qué? Ah, no está lejos. No está lejos. ¿Puedo pedir un favor? Todavía no me han pagado por la última visita. Vamos a ver dónde vive. No, más arriba. Más arriba. Y ahora abajo. Vale. Pero baja. No quiere bajar. Baja. Ahora. Ya verás. Se me va a hacer de día. No voy a llegar a la casa. No veo por dónde entrar. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Es esa madera. Vale, ahí subí antes, pero no vi que se pudiera seleccionar la madera. Ah, por aquí, por aquí. Ya estamos. Soy Aiden. Entra. Este sitio es muy bonito. Gracias. Al menos aquí puedes hacer como que ahí fuera no está pasando esta pesadilla. Soñé algo. ¿Sabes? ¿Qué soñaste? Aquella mañana salí fuera. Había gente en la calle, niños jugando, gente en las cafeterías, como en los libros que leo. Qué locura, ¿eh? Creo que todos compartimos ese sueño. ¿Crees que si el mundo fuera distinto, te casarías, te comprarías una casa? Parece poco probable. Está muy alejado de lo que es mi vida. Mi vida cotidiana la vivo en mi imaginación. En la literatura, supongo que te pareceré una cría débil. No. Eres sensible. Eso no quiere decir que seas débil. Los débiles se rindieron. Dejaron de preocuparse. Dieron la vida por perdida, pero a ti te siguen importando las cosas. Eso significa que sigues luchando. Una vez alguien me dijo que solo la gente amable es fuerte de verdad. ¿Me abrazas? Aiden, pretendamos que lo que está pasando no está pasando. Solo esta vez. Tienes razón, Talia. Solo esta vez. ¿Te ibas a largar sin más? No, no es eso. Es solo que... Ya sabes. Sí, monstruos con los que luchar, gente que salvar. He leído esos libros. Yo... Nos vemos luego. Puede que sí. Puede que no. Ambos sabemos qué clase de mundo es este. ¿No decías que tu mundo, tu día a día, transcurría en la imaginación? Pero no es un mundo de delirios. Me alegro de que este sueño se haya hecho realidad. Pienso lo mismo. Lo sé. Adiós, Aiden. No, 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 no. Vale, el alijo del jugador tiene que estar por aquí, sí, pero prefiero ir al que está aquí porque también voy a intentar comprar mejoras. A ver si puedo comprar alguna mejora. Sobre todo poder mejorar, por ejemplo, fuego o electricidad. Mira, esta de electricidad lo puedo mejorar, así que... Ya está. Las demás mejoras ya las había comprado. Vale, ahora el alijo del jugador, que tiene que estar por aquí. O no, tengo que volver otra vez, entonces, al metro. Que es donde está el alijo. Vale, pues aquí solo ha servido para comprar la mejora. Vale, pues aquí. Vale, tenemos extras que no he recogido todavía, mira Uff, este es bueno, este me lo quedo Sí Esto es del DLC que aunque tenga bastante armadura el resto, lo de la resistencia al daño y todo eso no es muy bueno, así que me quedo con lo que tengo Yo tengo varias cosas para canjear Este también me lo quedo Y este también, mira todo esto me van a venir muy bien y un arco El problema es que todos estos este por ejemplo solo puedo usarlo 5 horas y este también y este también Pero bueno, yo creo que acabaré el juego antes de 5 horas Así que me viene bien usarlos en este momento Vale, ahora me quedaré con lo mejor Este de 9 está muy bien El arco lo voy a cambiar por este arco La de nivel 2 y nivel 1 fuera Y nivel 3 también porque creo que tengo bastante de nivel 5 de nivel 6 Vale, me he quedado esta y esta ¿Cuál era el tercero? Autoridad, tiempo muerto y extinguidor Autoridad está aquí Tiempo muerto y el otro Es un hacha Es esta Listo ¿Qué más me puedo llevar? Por ejemplo esta de nivel 4 También Yo creo que con esto va a ser suficiente El Hussar este también me lo llevo Y ahora debería de intentar mejorar las que pueda mejorar Tiempo muerto Este tiene 3 ranuras Así que le puedo poner por ejemplo fuego Y en esta le podría poner electricidad Y en agarre más 8 de daño Ala Y los amuletos que son una tontería Pues mira una máscara de renegado No sirven de nada los amuletos pero bueno Este lo voy a poner como primer primera opción ¿Dónde estás? Vale Como segunda opción El que tengo puesto no está mal Aunque este le hace más daño aún Venga vamos a poner este que hace más daño Y por ejemplo este Es que yo creo que con estos 3 para empezar va bien Así que vamos a empezar el epílogo Está aquí No No se puede o si Ah da igual No está tan igual de cerca más o menos de de este metro así que Por aquí No se puede ¡Suscríbete! Creo que era aquí, ¿no? Detrás de... A ver... Por el otro lado. ¡Ay, qué pesado! Esa era la entrada. Por aquí. Aquí está, accediendo al epílogo. Si continúas avanzando en la historia principal a partir de este punto, dará comienzo el epílogo. Así que, vamos allá. Gracias. 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 Gracias.